Firmes, mi general Fran Vargas Pasos, pichonero de frente A machete limpio Pichonero vio nacer para orgullo nuestro, por siempre mi general libre y soberano Su nombre Fran Vargas Pasos, piloto diestro, comandante en la aviación, fuerza ecuatoriana Chonero lleva en la sangre su valentía, el destino puso en el dotes especiales El cóndor acompañando su travesía, en el cielo su trinchera y sus ideales Y sigo, sigo soñando y viviendo aquí, jamás te podré olvidar Chone Manaví Vamos siempre hacia adelante pensando en ti, en Chone somos de frente, claro que sí Chone, tierra de hombres valientes y trabajadores, sí señor Y dicen que los pechones somos de frente, al ver cuando la injusticia se manifiesta Estamos con la razón, nunca indiferentes, cantamos una canción que sale a protesta Chonero la identidad de muy buena gente, decir siempre la verdad es nuestra escritura Certeros para el amor tenga lo presente, porque es nuestra la mujer llena de hermosura Y sigo, sigo soñando y viviendo aquí, jamás te podré olvidar Chone Manaví Vamos siempre hacia adelante pensando en ti, en Chone somos de frente, claro que sí Y las mujeres de Chone no son mandarinas, son siempre bellas El Chone de mi alma, como te quiero Y sigo, sigo soñando y viviendo aquí, jamás te podré olvidar Chone Manaví Somos de frente, claro que sí Y sigo, sigo soñando y viviendo aquí, jamás te podré olvidar Chone Manaví Vamos siempre hacia adelante pensando en ti, en Chone somos de frente, claro que sí